Ok, buenos días a todos o buenas tardes, no estoy seguro que voy a hacer la presentación. Mi nombre es Brian Zambrano, soy estudiante de doctorado en el Simvesta, mi asesor es el doctor Wilson Zuniria, y la idea de la charla de hoy es presentarles una relación entre redes neuronales, ecuaciones diferenciales parciales en el framework de los números P.A.icos. En esta charla lo que vamos a hacer es presentar una relación, una nueva relación entre redes neuronales y análisis pedálicos a través de las redes celulares neuronales. Estas redes fueron introducidas por Jude Jan a finales de los 80, inicios de los 90, y lo que nosotros hacemos es presentar una generación matemática de estas redes donde las células van a estar organizadas en una estructura jerárquica. Cuando la red tenga un número finito de células, nosotros llamamos esta red una red P.A.ica discreta, esencialmente, y cuando tenga una cantidad infinita de células, la vamos a llevar a una red continua. Es una relación fuerte entre estas dos redes, pero la vamos a presentar un poco más adelante. Aparte de mostrar la teoría y algunos resultados que relacionan estas dos redes concernientes a estas dos redes, también vamos a presentar unas simulaciones de estas redes y una pequeña aplicación de estas redes a imágenes, esencialmente. Algo importante de notar acá es que los resultados presentados acá, salvo la parte de imágenes, están escritos o motivos por este artículo que, como les digo, fue hecho con colaboración de mi asesor, el doctor Revolución Zúñiga. Ok, el esquema de la presentación va a ser el siguiente, voy a presentar rápidamente los números pedádicos, un par de nociones topológicas en el espacio de funciones de prueba, que es central acá. Luego voy a introducir tres espacios, que van a ser los donde van a vivir las diferentes redes, las redes continuas y las redes discretas. Y luego voy a presentar un par de simulaciones, o cómo se pueden simular estas redes, o esencialmente cualquier ecuación diferencial parcial con números pedádicos. Por cuestiones de tiempo voy a estar yendo bastante rápido en la presentación, así que empecemos. Ya que el antepe va a ser un número primo fijo, los números pedádicos se definen como el completado de los números racionales respecto a esta norma. Usando esta norma uno puede verificar que todo un número pedádico distinto de cero tiene una representación como serie de potencias de esta manera, donde los xj pertenecen a este conjunto de índices, desde cero hasta p-1. Como espacio topológico uno puede verificar que este es un espacio totalmente desconexo, ¿qué quiere decir que sea totalmente desconexo? Que los únicos conjuntos conexos, la redundancia es el conjunto vacío y los conjuntos con un único punto, ¿ok? Uno también puede verificar que las bolas, en el sentido de espacios métricos, son compactos y como consecuencia uno obtiene que el espacio Coupé tiene una malla de dejar. Esta malla de dejar la tiene cualquier grupo topológico localmente compacto, y pues uno puede verificar que Coupé con la suma y esta norma es un grupo topológico localmente compacto. Algo importante también que uno puede verificar, es bastante sencillo, es que todas las bolas son conjuntos autosimilares, son fractales esencialmente. Y esto se puede ver muy claro con un encaje, un encaje que presenta este autor en este artículo, de bolas o Coupé sobre los complejos. Aquí solo lo hago sobre Zp, este se define como el conjunto de enteros pedáricos, esencialmente la bola de radio cero y centro cero sobre Coupé. Y como pueden ver, aquí tenemos las diferentes fotografías de Zp como fractales. ¿Listo? También tenemos un espacio particular de funciones sobre Coupé a los reales, esto se denomina el espacio de funciones de prueba. Este se define como las funciones que son localmente constantes y con soporte compacto. Es fácil de ver que estas coinciden con las funciones que son combinaciones lineales, pintas de funciones características de bolas con coeficientes reales. Eso va a ser central en esta teoría, por ejemplo. Listo. Eso fue rápidamente lo que es el análisis pedárico que necesitamos. Vamos a introducir ahora los tres espacios que les comenté al principio. El primero, que es infinito, se define como el completado de las funciones de prueba respecto a la norma infinita, respecto a la norma del Supremo. Uno puede verificar, no es muy difícil, que este coincide con el conjunto de funciones continuas que caen a cero en el infinito. ¿Listo? Esos son los dos del mismo espacio. El segundo espacio que queremos introducir es un grupo, un grupo consciente. Esencialmente se puede definir como el subespacio de Coupé, o se puede identificar más bien, con el subconjunto de Coupé. No es su espacio, simplemente, sino su conjunto de Coupé, que tiene, que estos elementos se pueden representar como estas sumas finitas. Usando este grupo consciente, nosotros podemos construir o definir un subespacio de las funciones de prueba definido o generado por las funciones características de bolas centradas en y para acá y en este espacio. Y cuando lo adaptamos con la norma infinita, lo vamos a denotar como está. Vamos con este símbolo de acá. Listo. Ahora, pues, estos son los espacios que necesitamos para introducir las redes neuronales. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, definir estas redes. Primero que todo, voy a mostrarles rápidamente cuál es la definición original de las redes celulares neuronales. Como les dije, estas fueron introducidas por Xuanyang en este artículo. Esencialmente una red neuronal, el Xuanyang es un sistema dinámico sobre un espacio, un conjunto de células, donde la dinámica está determinada por este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Listo? Normalmente, la geometría o la imagen que uno tiene sobre estas redes es como este retículo, esta cuadrícula, donde los lados me determinan la relación entre dos diferentes células y la dinámica entre dos diferentes células está determinada por esta ecuación diferencial. ¿Listo? Lo que nosotros hicimos fue introducir una generación matemática, como les comenté, donde las células ya no están organizadas en una cuadrícula, sino están organizadas de forma jerárquica sobre un árbol. Esencialmente son las hojas de un árbol. Si se dan cuenta, esencialmente el mismo sistema de ecuaciones diferenciales, pero la geometría es bastante diferente. Por ejemplo, si tomamos un subespacio, un subconjunto de células, de este espacio, este va a ser nuestro espacio gigante de células, vamos a tomar solo una pequeña parte, y por simplicidad vamos a tener todos los parámetros de la ecuación, todos estos parámetros como cero, salvo el A, la IJ, lo definimos de esta manera. ¿Listo? Cuando hacemos eso, la geometría de nuestra red tiene esta forma, donde los hechos naranjas determinan la conexión entre las diferentes células, y esta conexión de la geometría está influenciada fuertemente por la estructura jerárquica de Coupé, como vemos acá en este armo. Ahora, cuando pensamos ese trabajo, nos interesa el caso, o nos interesa el caso, en que nuestra red tiene una cantidad grande de células, una cantidad inmensa de células. Eso nos lleva a introducir lo que son las redes continuas. ¿Por qué? Cuando tenemos una gran cantidad de células, lo natural es considerar el sistema como un caso continuo, como un sistema de ecuaciones continuas, y, pues, mirificando eso, uno se puede dar cuenta que en el caso pedárico se puede modelar por una única ecuación íntegro-diferencial, una ecuación diferencial parcial, definida de esta manera. Definida de esta manera. Aquí el y de y, o la media que estamos usando, la media de JAR normalizada de esta manera, y, bueno, bajo ciertas hipótesis, y, pues, vemos las hipótesis de los kernels. ¿Ok? Algo importante que hay que mencionar antes que seguir es que esta torre de la red discreta de redes continuas que introdujimos están fuertemente relacionadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que da una red continua, si queremos simular una red continua, tenemos que aproximarla o tomar un muestreo a través de una red discreta. Y, por otro lado, si tenemos una red discreta y queremos entenderla matemáticamente con algunos resultados, lo natural es considerar una red continua que aproxime muy bien la red discreta, porque la red discreta tiene una cantidad gigante de células que no es tratable en cierta forma. Listo, ahora voy a presentar un par de resultados rápidamente. El primer resultado lo que nos dice es que estas redes continuas tienen soluciones en el sentido clásico, tienen una solución diferenciable en todo T y satisface esta condición que se conoce o se puede entender como una solución by solution. ¿Ok? Voy a ir rápidamente, no voy a entrar mucho en detalle por cuestiones de tiempo. El segundo teorema nos dice que nosotros podemos encapsular las redes, en qué sentido, que si nosotros toda la información, todos los datos que tenemos sobre la red están en una bola, en un conjunto compacto, entonces la solución también va a quedar sobre esa bola, lo cual nos dice que no hay un flujo de energía fuera del espacio donde estamos trabajando. Listo. El último, el otro teorema, otro resultado que tenemos es que nos dice que da una red y está su solución, la solución siempre va a estar acotada por los parámetros de la red, de esta manera. ¿Listo? También damos un caso necesario, una condición necesaria para la existencia de soluciones estacionarias, pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle en eso, sino que sabemos que siempre tienen soluciones. Listo. Ahora, por último, la parte de teoría, quiero mostrarles matemáticamente cómo se muestra esa relación entre el discreto y continuo que les comenté al principio de la charla o en la mitad de la charla. Para eso vamos a introducir un par de operadores, un operador de proyección sobre el espacio x sub infinito de x sub m, se hace de forma muy natural, y un encaje del x sub m al x sub infinito, también de forma muy natural. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, dado sea x la solución de una red continua con condición inicial x0, y sea x m la solución de este problema de Cochi. Este problema de Cochi esencialmente es la discretización de la ecuación íntegro diferencial que define la red continua. Esto es un sistema de ecuaciones diferenciales que viene de la discretización de ese sistema. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que el caso discreto aproxima muy bien en la norma infinita al caso continuo. Entonces, esto se codifica esa intuición que tenemos entre la relación entre el caso discreto y el caso continuo fuertemente. ¿Listo? Ok. Ahora lo que quiero mostrarles es rápidamente cómo se pueden visualizar estas redes sobre los fractales que presenté al principio. Tenemos estos parámetros rápidamente, aquí los pueden ver. Tenemos dos formas que propusimos. En el artículo solo está esta en el que queremos presentar después está la de sobre los fractales. Lo primero son mapas de calor. Entonces, aquí vemos la entrada que son normalmente los parámetros principales y la salida. La red. Note que la salida no se encaje en eso, pero la salida depende de una función no lineal, lo que lo hace un poco más interesante el comportamiento. Esta es su mapa de calor y esta es su salida. Y aquí vemos su árbol asociado. También la podemos ver sobre los fractales representadas sobre estos fractales. Esta es la U y aquí vemos cómo es el comportamiento de la red sobre el fractal. Esto me va a convertir un poco más global, una visión más global de la red. Listo. Esta parte la voy a saltar, no tengo mucho tiempo. Lo que ahora quiero hacer es mostrarles que también estas redes se pueden aplicar a procesamiento de imagen. Por ejemplo, situamos como la imagen, de alguna manera transformamos la imagen dentro de una función de prueba para ver que tenga sentido. Esto lo explico acá. Si pausan el video pueden verlo más adelante. Y pues estos son los resultados. Tenemos una imagen en escala de grises. Esta es la salida de mi red. Noten que es una solución binaria, se puede verificar. Y pues vemos cómo realmente detecta en cierta forma muy bien los lados. Por ejemplo, en esta imagen que es un poco más compleja, la segunda, vemos que realmente funciona de una forma muy interesante. Muchas gracias por hacer atención. Estas son más o menos las referencias. Esta es la parte de los encajes. Y acá está el artículo en donde está la parte teórica sin la parte de detección de lados. Eso es un proyecto que estamos trabajando actualmente y aspiro que a final de este mes ya estén los arcades. Muchas gracias. Voy a parar el video ahora.